Atento, porque hoy vas a aprender paso a paso a cómo crear shorts automatizados con inteligencia artificial y todo de forma sencilla y gratuita. Además, para que todo sea más sencillo, todos los shorts que cree en este vídeo los voy a subir a mi canal automatizado para que veáis todo el proceso. Y por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo tienes un regalo. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Lo primero que debemos hacer es escoger una idea para nuestro short. Esto va a depender muchísimo del nicho que esté dedicado a nuestro canal. Por ejemplo, el mío de finanzas, pues voy a pedir una idea relacionada con finanzas. Para ello nos vamos a ayudar, como no, de echar GPT. Yo le he dicho a echar GPT estas dos palabras que también os recomiendo ponerlas vosotros. Eres youtuber y experto en finanzas, para que así los resultados sean mucho más precisos. Y luego le he dicho que genere ideas de vídeos cortos relacionados con ganar dinero en internet. En tu caso, si tu canal automatizado va sobre, por ejemplo, cocina, pues pide a echar GPT que eres youtuber, experto en cocina y que te genere ideas de vídeos cortos relacionados con cocina. Así que la vamos a dar a enviar y vamos a esperar a que me genere todas las ideas. Vale, en este caso me ha generado estas cinco ideas que estáis viendo por aquí. Y bueno, si no os gustan las que os da echar GPT, podéis volver a pedir hasta que os guste alguna. En mi caso, la segunda de cómo ganar dinero en YouTube, creo que me parece una buena idea para un short. Ahora lo que voy a hacer es pedir a echar GPT que me cree a partir de esa idea de cómo ganar dinero en YouTube, la introducción, el desarrollo y la conclusión del vídeo. Una cosa importante ahora es decirle que necesitáis un vídeo corto. Por ejemplo, yo he puesto aquí, hazme un vídeo corto completo de la segunda opción, cómo ganar dinero en YouTube. Para que así no se extienda mucho y sea un vídeo largo. Vale, como veis me ha generado lo que he pedido y la verdad que lo he hecho bastante bien, ya que ha hecho una introducción. Me ha dado tres opciones, en este caso formas de ganar dinero con YouTube. Y luego también una conclusión. Lo bueno es que como veis es bastante corto y nos puede caber en un vídeo de un minuto. Igualmente, si ves que el vídeo va a durar más, pues puedes acortarlo. Y todo esto se lo puedes pedir a echar GPT. Perfectamente puedes decir, acórtame, por ejemplo, la segunda opción y te la cortas. Pero bueno, este guión de aquí es perfecto para el short que voy a crear. Una vez ya tenemos nuestro guión, vamos a ir al editor. Donde vamos a crear nuestro short automatizado, completo, ya que va a tener voz y subtítulos. Y vais a ver que es súper sencillo de hacer. Aunque antes de seguir, suscríbete. De veras que me lo va a agradecer porque estoy subiendo un montón de formas de ganar dinero en internet que seguramente ni conocías. Así que suscríbete. El editor que vamos a usar es el de Microsoft. Y se llama Clipchamp. Esta inteligencia artificial, la verdad, que se está volviendo últimamente muy famosa. Sobre todo porque nos ofrece un montón de herramientas y todo gratuito. Así que esta es la que vamos a usar. Por cierto, te estoy dejando en la descripción todos los enlaces a todas las páginas que vaya a utilizar en este vídeo. Entonces, es muy sencillo de utilizar esta inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro vídeo. Para ello le damos aquí en crear un nuevo vídeo. Ahora, una vez estamos aquí, como veis aparece un montón de opciones, pero tranquilo, que es muy fácil. Lo que vamos a hacer es cambiar el formato del vídeo. Porque como estáis viendo, estos son 16 novenos y esto sería para un vídeo de YouTube a lo largo. Pero nosotros queremos un short. Para ello te vienes aquí a la derecha donde pone 16 novenos y elegimos la primera opción de vertical. Ahora sí, ya podemos crear nuestro short. Pero claro, como queremos que todo sea automatizado, necesitamos un relleno para nuestro vídeo. ¿Cómo vamos a hacer ese relleno? Bueno, pues a partir de otra inteligencia artificial que es totalmente gratuita. Que nos va a ayudar a crear imágenes únicas para nuestro short. Y encima vais a ver que cuesta poquísimo porque también nos vamos a ayudar de echar GPT. Aunque antes de nada os voy a enseñar cómo se utiliza esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial de la que estoy hablando es esta de aquí, que es la de Blue Willow. Esta gota de inteligencia artificial que se está volviendo bastante famosa. ¿Cómo usamos esta inteligencia artificial? Muy sencillo. Lo primero de todo y totalmente necesario es tener Discord. Una vez hemos descargado Discord le damos aquí donde pone Join the Free Beta. Aceptamos la invitación y ya directamente nos aparecerá esta inteligencia artificial en nuestro Discord como vais a ver ahora. Mirad, si lo habéis hecho todo bien os va a aparecer una cosa como la que estáis viendo aquí. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos a utilizar esta inteligencia artificial como está, pues vamos a perder nuestras cosas. Porque como estáis viendo por aquí hay un montón de gente que pide fotos cada segundo. Entonces si pedimos algo lo más seguro es que lo perdamos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un servidor donde estemos nosotros y la inteligencia artificial. Para que así tengamos todo más ordenado. Encima es bastante sencillo y rápido de hacer. Os explico cómo se hace. Le dais aquí donde pone Añadir un servidor. Crear mi plantilla para mis amigos y yo. Aquí le ponemos un nombre. También le puedes poner una foto si quieres. Y le damos a crear. Ya tenemos creado nuestro servidor. Para ello volvemos al servidor de Blue Willow. Y aquí arriba a la derecha le damos a Mostrar lista de miembros. El primer miembro que nos sale es el bot de Blue Willow. Para añadirle a nuestro servidor simplemente pinchamos. Le damos a Añadir al servidor. Y aquí seleccionamos nuestro servidor. Le damos a Continuar. Autorizar. Y si volvemos al servidor vemos que ya se ha agregado Blue Willow a nuestro servidor. Ahora sí podemos utilizar esta inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes para que todo sea menos costoso vamos a utilizar ChatGPT para que nos creas las imágenes. ¿Cómo es esto posible? Bueno pues lo vais a ver ahora. Volvemos a ChatGPT y le vamos a pedir qué imágenes cree que son apropiadas para cada parte de nuestro vídeo. Así nos va a proporcionar las mejores imágenes que más se adapten a nuestro vídeo. Yo en mi caso le he pedido digo dime qué imágenes debo poner en cada parte del vídeo. Y más generado lo que he dicho. Mira por ejemplo en la introducción pues me dice puedes usar una imagen que muestre la marca o logo de tu canal de YouTube. O si nos vamos a la segunda opción que es marketing de afiliado pues también nos sugiere dos tipos de fotos. Una imagen de una pantalla de un programa de afiliados y una imagen de un youtuber con una caja de productos. Entonces como estáis viendo la parte de pensar nosotros qué imágenes podemos poner ya nos las quitamos. Ahora bien ya teniendo las descripciones de las fotos que necesitamos vamos a pasar otra vez a la inteligencia artificial. Pero por favor estar muy atentos a los siguientes pasos que voy a hacer. Lo primero de todo ¿Cómo usamos esta inteligencia artificial? Muy fácil. Vamos a escribir barra imagen y como veis ya nos aparece barra imagen prompt. Aquí le damos a enter y ya podemos escribir lo que queremos. En mi caso la introducción me pide una foto relacionada con algo que tenga que ver con el vídeo. Así que lo primero que vamos a pedir es la idea. Pero claro tenéis que tener en cuenta una cosa y es que lo bueno de esta inteligencia artificial es que podéis especificar todo lo que queráis. Por ejemplo yo he puesto una persona ganando dinero con YouTube. Esto es una cosa si quiero añadir más pues pongo una coma y ahora por ejemplo puedo poner y que al fondo salga un ordenador. Pues también lo podría poner. Yo he añadido también que aparezca en una oficina. Ahora un paso totalmente primordial para que luego en la edición no tengamos que hacer mucho. Tenéis que poner lo siguiente, guión guión AR, un espacio, un 2, dos puntos y un 3. Como estáis viendo ahí. Esto ahora vais a ver por qué lo hago. Bueno en unos pocos de segundos me ha generado la imagen. Lo de guión guión AR 2, dos puntos 3 lo he puesto por esto mismo para que nos genere una imagen en vertical. Porque si nosotros nos especificamos en esto pues nos va a querer una imagen cuadrada que no nos va a servir. Así que mucho mejor que nos genere una imagen como las que estáis viendo aquí. Ahora bien lo siguiente ya es bastante sencillo. Tenéis que hacer lo mismo con todas las ideas que os pide HGPT. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a escoger todas las descripciones de todas las imágenes que me dice HGPT. Y en cuanto las tenga vuelvo. Vale como estáis viendo por aquí ya he generado todas las fotos que me ha dicho HGPT. Y ahora lo siguiente que os voy a explicar es cómo guardar estas fotos. Que es algo también bastante sencillo de hacer. Para ello lo que tenemos que hacer es volver otra vez a la página de Blue Willow. Y darle a la cuarta opción donde pone Gallery. En mi caso ya me ha cargado pero a vosotros saldrá para aceptar una autorización. Para que Blue Willow entre en tu Discord y cargue todas las imágenes que has pedido. Pero claro como estáis viendo aquí las imágenes nos salen agrupadas en 4. Y no nos salen divididas. Así que para ello tenemos que hacer una cosa. Y es simplemente si por ejemplo de esta foto de aquí me gusta la cuarta. Pues le doy a U4. O por ejemplo de esta me gusta la segunda le doy a U2. Esto lo que hace es que coja esa foto y la grande. Así que esto lo tenéis que hacer con todas las fotos que os guste. Si por ejemplo os gusta la primera pues U1. Y esperáis a que se genere la foto. Como veis yo ya he solicitado todas las fotos y las tengo aquí. Ahora ya simplemente volvemos a la galería de Blue Willow. Y aquí lo único que tenemos que hacer es recargar la página. Y como veis ya nos aparecen las fotos en grande. Ahora ya para guardarlas es bastante sencillo. Simplemente por ejemplo en esta foto le damos aquí a los tres puntos. Y a la segunda opción que pone Save Imagine. Y ya tendremos descargada nuestra foto. Ahora lo que tenemos que hacer es descargar todas las fotos. Una vez hemos descargado todas nuestras fotos volvemos al editor. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra voz artificial. Para ello le damos aquí a grabar y crear. Y aquí vamos a configurar esto. El idioma podéis poner el que queráis. La voz os recomiendo poner esta que pone Darío. Porque es bastante natural. Y esto de estilo de voz, velocidad de voz y tono de voz. Os recomiendo quedarlo predeterminado. Y ahora en Escribe tu texto aquí vamos a pegar lo que nos ha dicho ChagPT. Que en mi caso es esto de por aquí. Así que esto lo copio y lo pego aquí. Os recomiendo revisar todo por si tenéis que eliminar algo. Y ya lo tendríamos. Ahora simplemente le damos a guardar en multimedia. Ya ha terminado de procesar el archivo. Así que ya podemos arrastrarlo a nuestra línea del tiempo. En mi caso el archivo ha durado 57 segundos. Por lo que me vale para crear un short. En tu caso si por ejemplo dura más. Pues puedes volver a hacerlo y quitar algunas partes. O también aquí en la edición. Si verás algunas partes que tienen silencio. Como por ejemplo estas de por aquí. Puedes recortarlo simplemente dándole a la S. Otra vez S donde quieres que termine el corte. Y esto ya lo eliminas. Y así pues el vídeo te va a durar menos. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner subtítulos a nuestros vídeos. Y es que está más que demostrado que poner subtítulos a tu short. Hace que aumenten las visitas. Porque así la retención es mucho mayor. Y encima con esta inteligencia artificial poner subtítulos es bastante sencillo. Simplemente te vienes aquí arriba a la derecha donde pone subtítulos. Activar subtítulos automáticos. Aquí buscáis el idioma de los subtítulos. En mi caso el español. Y le damos a activar subtítulos automáticos. Y como veis aquí a la derecha se están generando los subtítulos. Ahora simplemente tenemos que esperar a que se generen. Una vez han terminado de generarse ya podemos subir nuestras fotos. Para subir las fotos simplemente le damos a importar medios. Y cargamos todas nuestras fotos. Y bueno lo siguiente que viene es bastante fácil de hacer. Simplemente tienes que arrastrar las fotos a cada una de las partes que tiene que ir esa foto. Lo que te recomiendo hacer es ir escuchando el audio y cada vez que cambies de parte o tengas que cambiar de foto. Pues pares el vídeo y añadas la siguiente foto. Ahora bien como estáis viendo la foto nos queda con barras negras. Para quitarlo es bastante sencillo. Simplemente pinchas en la foto y le das aquí donde pone rellenar. Y como veis agranda un poco para que quepa en todo el formato. Lo mismo me pasa con esta así que simplemente pincho, le doy a rellenar. Y esto lo hago con todas las fotos. En cuanto tenga el vídeo completo vuelvo. Vale ya he creado todo el vídeo. Ahora lo que voy a hacer es crear un poco de dinamismo. Para ello podemos poner transiciones o efectos de vídeo. Es algo bastante sencillo de hacer también. Por ejemplo si en esta foto queremos un zoom. Pinchamos en la foto y le damos a efectos. Y aquí se nos va a cargar un montón de efectos. El que yo acabo de decir este de aquí que se llama zoom lento. Como veis es un zoom lento que en este caso va hacia el centro de la foto. La posición la podemos cambiar aquí. Al igual que también podemos cambiar la velocidad y también lo podemos invertir para que vaya desde adentro hacia afuera. Y esto lo podéis hacer con todo. Luego también si queréis añadir transiciones pues tenéis aquí un apartado que pone transiciones. Y si os gusta esta arrastráis y lo soltáis aquí en el más. Y ya si me vengo a esta parte pues veis que se pone la transición. Voy a poner todos estos elementos y ahora vuelvo. Vale ya tengo mi vídeo completo. Totalmente automatizado y con inteligencia artificial. Mirad vais a ver cómo ha quedado. En este vídeo les voy a contar cómo pueden ganar dinero en YouTube. Bueno como acabáis de ver con inteligencia artificial se puede hacer buenos vídeos. Ahora bien ya tenemos todo hecho. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. Para ello le damos aquí a exportar. Le damos a 1080 calidad alta que es la máxima calidad que hay. Y ahora aquí vamos a ponerle un título. Para esto también os podéis ayudar de echar GPT. Podéis pedir un título relacionado con el vídeo que os acaba de hacer. En este caso como estáis viendo aquí me está generando un montón de títulos hechos a partir de los argumentos que me ha generado. Me ha generado un montón de títulos pero el que más me gusta es el tercero. Así que simplemente copio. Vuelvo a ClipChamp y ahora lo que hago es cambiar el título. Y ya estaría. Ahora simplemente vamos a esperar a que procese el vídeo. Ahora bien como he dicho al principio de este vídeo iba a subir el vídeo que iba a crear a mi canal automatizado. Para que veáis todo el proceso. Así que eso vamos a hacer. Y luego entenderéis por qué. Para ello bueno el proceso es bastante sencillo. Le damos a crear, subir vídeo. Y aquí cargamos el vídeo que acabamos de hacer con inteligencia artificial. En el título os recomiendo poner emoticonos porque también llaman bastante la atención. Y la descripción pues me voy a ayudar otra vez de echar GPT. También otra cosa que os recomiendo si vais a subir un short es que pongáis los hashtags. En este caso mi canal es de ganar dinero. Así que voy a poner hashtag ganar dinero. Dinero, finanzas. Con tres es más que suficiente. Luego también voy a añadir la descripción que la estaba generando echar GPT. Y la pego por aquí. Y ahora ya tengo mi short creado. Ahora simplemente lo voy a publicar. Y ya como estáis viendo aquí se ha subido nuestro short. Ahora bien, ¿por qué he dicho al principio del vídeo que tienes un regalo? Bueno, pues si has llegado hasta este punto del vídeo. Quería decirte que voy a estar subiendo en ese canal automatizado durante una semana tres short por día. Tras una semana subiré un vídeo diciendo cuáles han sido los resultados. Así que si no quieres perderte ese vídeo te tienes que suscribir. Y si te ha gustado el vídeo pues también puedes dejar tu like. También decirte que tengo redes sociales como son TikTok e Instagram. Donde puedes seguirme y contactarme por si tienes algún tipo de duda. Dicho esto, nos vemos en la próxima.